El Museo Timoteo Navarro El Museo Timoteo Navarro Aquí estuvo el Museo Timoteo Eduardo Navarro Aquí también estuvo el Museo Timoteo Navarro Este es el Museo Timoteo Navarro Contar la historia del museo es contar también la historia de la provincia Cuando miramos la historia del museo que empieza en los altos del archivo de la provincia De pronto hay años que está cerrado El pobre museo pasa al casino Después está en depósito Después se alquila una casa en la calle 25 de Mayo, la Casa Benzi Y después en los años 60 se consigue que la nación no ceda parte de la Casa Ballenera Hasta que recién, casi 70 años después Tenemos la historia, la casa propia, ¿no es cierto? La casa esta de la 9 de julio de 1944 El impulso inicial fue muy importante El haber creado esta institución en el año 1916 Con motivos del primer centenario de la independencia Y pensarlo como una institución que iba a estar asociada también a la formación artística de Tucumán Más allá de los distintos lugares por los que pasó Que fue como la casa de los artistas La casa de los intelectuales La casa de la comunidad Y a pesar de todas las adversidades Hasta que llegamos a esta casa Nosotros podemos decir que Tucumán tiene un movimiento plástico muy importante ¿No es cierto? Y que es un referente dentro del país El Museo de Bellas Artes Timoteo Navarro Es un lugar que cada vez quiere estar más dentro de la comunidad Que no solo quiere que los visitantes vengan a tener una experiencia en el museo Más allá de ver una muestra O admirar la obra de un artista Que puedan sentirse parte Nosotros desde el inicio de la gestión Hemos venido trabajando fuertemente Apoyando a este museo Que es el museo más importante que tiene Tucumán Y uno de los más importantes de la región Comenzamos con un museo que estaba prácticamente recién entregado Y a partir de allí se han ido incorporando Nuevas tecnologías En lo que hace a las salas A la iluminación Al sonido en algunos casos Hemos habilitado nuevas salas El museo se compone de la sala principal La sala Timoteo Navarro La sala Aurelio Salas La sala Lobo de la Vega y Bulacio Y la sala Spilimbergo Tenemos un anexo Que se llama Sala Ezequiel Linares Ha ido recibiendo el aporte De todas estas nuevas corrientes Que iban surgiendo en el tiempo Academicismo ecléctico Impresionismo Cubismo Futurismo Y todos los ismos Que ha generado la corriente moderna Y después los artistas Que pertenecen a la posmodernidad Que también están representados en el museo Y el patrimonio está integrado En su gran mayoría Por pinturas Esculturas Dibujos Grabado Poema ilustrado Fotografía Arte textil Y ahora se ha incrementado Con nuevos soportes Y nuevas técnicas Y creo que el museo En ese sentido Ha sido bastante dinámico Porque siempre A través de los salones A través de las exposiciones Ha logrado establecer Un vínculo importante Con los artistas Y con la comunidad Los museos Es un patrimonio De la cultura Un reservorio De todos nosotros ¿No es cierto? Un reservorio De lo que somos Reservorio de identidad De concepto Americanista Latinoamericano Es decir Nosotros somos esta mezcla Esta mezcla de cosas Y los museos Nos reflejan El museo Ha dejado de ser Un lugar Donde se cuelgan Las obras Los cuadros O se colocan esculturas O fotografías O grabados Así que desde ese punto de vista Venimos manejando Este museo Museo central Museo emblemático De una forma libre Flexible Y abierta A todos los lenguajes Estamos tratando siempre Desde quienes organizan La programación De ir Más o menos Acotando tiempos Como para que todos Puedan tener lugar En este museo Yo la verdad Que me imagino El museo De acá A 100 años Que podría ser Este Mucho más activo Es re difícil Imaginarse Los próximos 100 años ¿Cómo imagina el museo? El futuro No me imagino nada Pero ojalá Que sea un espacio Como viene siendo Abierto La verdad No me puedo imaginar No sé si en 100 años Me lo imagino Pero sí me imagino Un museo En el que el público Puede participar De una manera más activa Y hay cosas Que son muy Muy parte De nuestra cultura De la Tucumanidad Quizás en otra sede Vamos creciendo Un poco más Mi ilusión Es verlo con todo Con espacio Para la biblioteca Espacio para el archivo Para consultas Del público Porque el tiempo Es corto Mucho más Para la gente Y vengan Más artistas De todo el mundo Algo más renombrado Como siempre Ya venía Al museo acá Y me lo imagino Más grande Que ahora Y yo creo Que mucho más grande Y con la misma esencia No sé cómo sería Dentro de 100 años Esto Ojalá La esposa Se mantenga Que se conserve No vamos a hacer Un aporte Nosotros aquí En poco tiempo Este Algún día ¿Quién dice Que no puede venir Un hijo A trabaja aquí? Tanto el mío Como mi compañero Nada supera Como ver El rastro humano El rastro real El rastro de una pincelada De una línea Así que yo Me imagino Que dentro de 100 años El museo Va a estar mucho mejor Mucho mejor Espero que así sea Estudio Gracias por ver el video.